¡Suscríbete al canal! 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 Las mujeres se encuentran con un señor de la familia. Todos los cuеровan, ciudadanos, 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 ciudadanos. Todos los ciudadanos. Todos los ciudadanos. Todos los ciudadanos. Las mujeres se encuentran con los ciudadanos. Que incluso una gente que está en ese momento y no se va a de estancar. Entonces, como mi familia. Si, si. Mi familia. Si. La práctica de todo el mundo. La práctica de este asunto de la poetsera. Para el ser humano. La práctica de todo el espíritu. En todo el suelo comienzo es que se incluen con un oliva y al al para no tener tiempo. Y al menos una vez que se dure son colegio, con un poco de pan, pero el agua se hace un poco de pan. No nos dicen, no nos dicen. No, no nos dicen, no nos dicen. No, no nos dicen. El agua es para un lugar de más tarde. El agua es como agua, lo tenemos. El agua es como que es posible el agua toda la vida. Si ésta, el agua es como agua es como la gente. Nos amigos, en todas las que nos jóvenes venimos en Combo, el Basse es siempre en Francia donde se ven en Tchechistan y en Francia es siempre en Francia y en Francia, el Tropic les demás y están en Francia Y a nosotros verdes la Basse La Basse acol della Basse Conocte-me ¿Tienes que me hagan? Mi. ¿Tienes que me hagan? Se hay un dolor en el mundo. ¿Has pensado allí? El Oposite, ya pues. Solo anda aquí todo lo que en hoy tienen que estar aquí. Así tuvo problemas. Lo que está ahí a tenis. ¿Vas a tenis? Corea. Siempre que los dicen. Colón. La primera es acá. Todo está buena. ¿Tienes que ellos se hacen? Queda todo lo que. Sólo la comida. No, está la comida. Te lo es. No sé si no, no te voy a ir a la cara de por favor de los amigos. Si le djale y a dos de los amigos, me parece que llevo a dos de vos amigos. Si tu te programma, tu te lo programmas. Mi hijo es el que viste a tuegú y a mi hijo. Tu te le promets? No sé si tu me as mal. Si tu me as mal. Si tu me as mal, tu me as mal. No sé si tu me as mal. No sé si tu me as mal. Tu m'as mal. Pansos, de quién se ponen los pansos? Si ¿Quién te ponen los pános? No, Rosy, en mi casa, a grabado. se ponen los pános? Yo le pán, ¿me piensas? Siempre! ¿Qué púsxas? ¿No está bien? Me pones que me pones bien. Puedes ir al arcoar. Si tú por qué es en el segundo tiempo. Eso es todo. Si voy a beaucoup de avances, Para tener una persona sin smaller, ninguna de las decisiones. Si a tan buena. Así que es el día de con el boltos en sangre, la dealer en Simon Neto me dijeron que me suffered de el pueblo de su propia girlfriend, de manera suma y ayamón que dismayé a monginé kokona soco a la dinak kudur de toksicó en el mundo del 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 mundo ¡Adiós! No me sirve, no me sirve, no me sirve. No me sirve por el lado. Si dices de mi amor ya, yo tengo que irme, te voy para terminar de mañana. Si te voy a desistir al amor, no te voy a desistir al amor. No te voy a desistir al amor. Si te voy a desistir al amor, ¿por qué me dices? No, te voy a un poco más decirlo. ¿Qué te voy a hacer? Me voy a hacer un momento en un momento. ¿Qué te caes en un año? Unos años que no se sorprenden de este año. ¿Tienes que��세요? Estas unas semanas por cinco años. ¿Tienes que tienen cinco años o mayor? A ver si tienes que tener problemas para nosotros, ¿A qué te dirige de mi madre? Mi madre, ¿es suerte? ¡Ya lo debo! ¿Qué te diría de mi madre, te responder? ¿Le disks de mi madre? No, no te diría de mi madre, me diría de mi madre, ¿No? ¿No? ¿Cómo te vas a hablar? ¿No te vas a llamar? ¿Nos he nos doing? ¿Nos el Señor? ¿No me vas a llamar? ¿No? ¿No los voy a llamar? No, soy el próstato. Estas las manos en el cuerpo. ¿Te vas a llamar y me vas a llamar? ¿No? ¿Te vas a llamar de suerte? ¿Te vas a llamar? ¿No? ¿No? No me vas a llamar. ¿Te vas a llamar? No? Sí, seguramente. ¿Te vas a llamar? Y el Mrilak, tu n'as nada más ni pues? Presidente Meni, al Señor, que mi parte de tu as preguntado. Yo! En este momento quiero que de verdad no te pierdas más nada más. Por favor. Ese es un amigo, por Dios te levantó. No me diga! Yo! Yo! No te pierdas todas las cosas de tuyos. No me diga! No me diga que tú te aprendes a ti. Esterní, no te pierdas. ¿Qué te confía con nosotros? Que si usted se mahiere cuando quiera eso. ¿No? Si, yo no me quiere hacer mal. ¿No él no tiene guiado? ¿Me está bien, djikobé? ¿No? Mi es seguro que yo no estoy seguro. Más bajo. Si, ¿no? No, porque a alguien me respeta. ¿Puede que hubiera yo? No, no, no. Yo no, no. Yo no, no. Si eso le escucha, me retrasas las a las manos. ¿Qué es eso? ¿Me está bien? ¿No? Se lo escucha. ¿No tiene malas cosas? No tiene malas cosas. ¿Suscríbete? ¡Suscríbete al canal! 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 Qué bien, a mi 33 años en Internet de los Awareness de los Burgos. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.